Hola, les voy a mostrar como hice este corsaje para baby shower, es algo para papá y para mamá, dice mami to be, futura mamá y este es para futuro papá. El material que se necesita es principalmente esto, es para cortar el diseño, se llama así, spellbinder, pero lo pueden encontrar en otras marcas, en la AC More, si viven en Estados Unidos. Este es cartulina, tamaño carta, este es un poquito más grande, este es un poquito brilloso, pero ustedes pueden encontrar diferentes, de acuerdo a donde viven, pues hay diferentes tipos de tiendas. Y pueden usar este también si quieren, yo usé estos dos, para ese. Y esta máquina es, se llama, Gmini, la compré en el internet, creo que fue en Amazon, pueden buscarla. Viene en esta caja, esta caja, déjenme hacerla un poquito más grande, aquí, aquí viene en esa caja, así, es como lo muestra la imagen. Bueno, sale un poquito cariñosa, porque sale casi como alrededor 250 dólares, pero vale la pena, porque corta de acuerdo al tamaño de la, del tamaño carta. O sea, entra muy bien y es eléctrica, no es manual, más rápido termina su trabajo. Y le muestra, como, que es lo que necesita para, para hacer los cortes, de, del metal, del diseño. Y ahorita les muestro. Ok, primero que nada, vamos a hacer el diseño, que yo ya lo tengo, en, busqué la imagen en Google, por decir, elefantes, 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 imágenes, ok, para, baby, 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 shower, aquí está. Aquí, como ven, ya mostró en caricatura, y ahora le voy a poner, pink. Pink. Y aquí nos muestra variedades que ustedes pueden, eh, bajar en su computadora. Como ven, pueden, solo que tenga el fondo blanco, ok, para que cuando ustedes pasen la imagen, es como este, a su computadora, y lo, printen, no, en el fondo no se, o sea, se desaparezca. Solo quede el puro dibujo, como, como este, no nos sirve, porque tiene lo negro atrás. Bueno, al menos esa es mi idea, y así es como yo este, hago mi material. Bueno, aquí adelante, los primeros, creo que fueron muy buenos, ah, imágenes. Entonces, voy hacia atrás, a buscar, a ver. Como ven, yo no necesito todo esto, solo necesito la imagen de un elefante. Pues, viene siendo la mamá elefante. Ok, déjenme agarrar esta. La bajo en mi computadora, en mis fotos que tengo. Ok, tengo otro tipo de elefantito, pero así es como yo le hago. Ahora me salgo de mí, y busco mis fotos. Aquí yo saqué una que me gustó mucho, mucho. Ahorita les muestro, esta aquí, ven, esta imagen, así, esa, ok. Ahora, yo tengo un programa, que se llama Greeting Car, viejísimo, años atrás. Lo consiguen en Staples, si viven en Estados Unidos. Aquí voy a abrir, porque yo ya hice una, Valeria Baby Shower. Pero quiero la imagen. Mami Corsage. Ah, ven, aquí, bueno, les voy a mostrar como yo pasé. Aunque mucha gente va a querer este programa, pero yo no sé en otras tiendas donde lo puedan conseguir. Hago pequeña esto. Ahorita con la cámara aquí en medio no puedo manejar muy bien la computadora. Pero voy a intentar, a ver, aquí, paso el dibujo, lo quito, ven, aquí lo tengo. Ahora, solo quiero el elefante, entonces solo voy a marcar lo que yo quiero. Así es como yo me idealicé en agarrar las figuras. Ven. Y aquí ya, ahí desaparece todo lo demás. Se los voy a poner más en grande para que vean. Ok. Ya de ahí, pues entonces ya mis letras son del programa. Ya le pongo, ahí, um, come on, me, to be, así. Entonces estoy pasando, haciendo como me gustaría que quedara esta parte. Le pongo color. Así fue como idealicé aquí. Ven, así fue como lo hice. Y ya de ahí, pues entonces lo, lo printean. Voy a hacerlo en pequeño. Ya que la tengo aquí. En vez de mami le voy a poner, para usarlo, solo quiero. Y ya lo, lo quiero sacar, le voy a poner baby shower. Este en vez, después lo voy a usar para otra cosa. Pero solo les quiero dar la, la idea de lo que esto, yo lo paso así atrás para que no me estorbe con mis letras. Ven, ven. El elefantito queda bien perfecto. La letra, la puedo hacer más grande. Pongo línea. Demasiado, le puedo quitar. Aquí se lleva su tiempo, pero ya una vez que uno lo tenga, le puedo cambiar el tipo de letra. También. Que tiene demasiado tono. Ahí, ahí. Ustedes tienen que ver que quede clara la, la imagen de las letras. Se puede entender. Bueno, así. Entonces ya lo imprimo. Bueno, aquí ya imprimí varios diseños. Pero esa es la, la forma en que yo quería usarlo. Necesito solamente mostrarles cómo fue que hice yo esta parte. ¿Ok? Más pequeño. Tuve que poner el aire porque está haciendo muchísima calor. Bueno, aquí solo le acomodo en donde yo quiero que vaya centrado. Mi diseño, le pongo un poquito de cinta para que al, al meterlo a mi máquina no se me mueva. Este, va para el rosita. Este es un, una cosa como de imán para que sostenga el metal. Y, para que vaya más acomodado, se le ponen estas dos. Tiene las instrucciones, la máquina. Voy a hablar un poquito más fuerte. Y se va, automáticamente, entra y lo va cortando. Voy a agarrarlo por el otro lado. Y, ahorita, les muestro cómo quedó. Voy a moverlo aquí. Lo cortó. Mi diseño, lo pito con cuidado. Y, ahora, para esta parte, ¿ven? El siguiente, lo que voy a hacer, este viene, pues, en plano. Para yo no meter, porque esta hoja es mucho más grande. Lo que yo voy a hacer es, pegar mi pedazo de, necesito, ponerlo a un lado. Así, con las, las tijeras. Esto solamente necesito, agarrar la parte que necesito cortar. Ok. La ponemos aquí. Hago el mismo proceso. Esta máquina corta, varios materiales. Homey, papel, cartulina. Quiero mostrarles, paso a paso, cómo va. A final. Aunque ustedes pueden cambiar lo que ustedes quieran. Solo estoy como dándoles una idea de lo que ustedes pueden hacer. Así es como yo lo hago. Busco videos. Veo qué es lo que más me gusta. Cómo me gustaría a mí que quedara. Y, a veces, de dos que me gustan, hago uno. Una idea. Ven, así. Así queda nuestro diseño. Y para que quede como en 3D, yo aquí tengo, tal vez más, unos pedacitos de foamy que vienen con, como con sticker atrás. Por los dos lados vienen. Entonces, se lo pongo y le quito el papelito también. Tiene, vienen en tamaños diferentes. Estos, ya me queda esto. Pero, pueden comprarlo en pedazos más grandes. Solo para mostrarles, cómo es que le quito la cinta de los dos lados. Y, así, nos queda realzado el diseño. Y, así, nos va a quedar realzado el diseño. Y, ahora, a este le voy a poner, no es para el papá, le voy a poner este. El de la mamá, le puse uno que es nada más rosado. Ok. Pero, como este lo voy a hacer, eh, tipo corbata también. Bueno, así es como les mostré. Déjenme limpiar esta área y sigo. Tras rapidito, los recortes que le hice a las otras figuras pueden escoger de diferentes diseños. Diseños, como esto en círculo, lo, solo lo corté, lo de alrededor, así. Más sencillo, un poquito más elegante. Y, este, pues, lleva dos para hacer el contraste. Este, llevaría otro también, más grande en rosita. Pero, estas son las, las que usé. Aquí, lo que voy a hacer, eh, bueno, voy a mostrarles cómo hice este, ok. Este, este es un rollo, viene así, este tamaño, de tul, tul, tul. Lo pueden hacer así, simplemente, o lo pueden doblar así. Hacerle, a ver si se ve, de esta manera. Y, le van pegando, poco a poco. Le ponen, mojan su dedo para no quemarse. Y, así, nos quede el primero. Lo doblamos. Lo doblamos. Y, volvemos a hacer el diseño, ahí. Y, así, yo lo fui haciendo de dos en dos, para ir dándole buena, dándole buena forma alrededor. ¿Ven? Así. Ahora, de este lado, otro. Lo juntamos aquí. Hay que hacerlo como ustedes creen que se ve bien. No sé si, se alcanza a ver. Ahí. Y, entonces, le pegan con cuidado. Y, ahora le doblas. Doblas. Y, vuelves a, a mí no me gustó este, como quedó ahí, porque agarro el pegamento, solo lo voy a cortar. Y, lo voy a volver a hacer aquí mismo, para que esto del pegamento, quede escondido. Tratar de dejar el trabajo lo más limpio que se pueda, para que se vea muy bonito al final. Y, así, es como lo fui haciendo todo alrededor. El de este. Ok. Les voy a mostrar un poco y ustedes solamente van dándole alrededor, conforme ustedes van viendo. Para ahorrar tiempo, yo les explico un poco y ustedes siguen el mismo ritmo. Ahora, que terminamos así, vamos a usar el color rosa con el color plateado. Yo, para medirlo, solamente necesité ver, acomodarlo. Así. Y, ya sé la cantidad que quiero. Para que no me quede tan puto. Bueno, esta es la cantidad. Entonces, ya de ahí, entonces, empiezo a hacer tiritas. Y, le, le pego, lo junto. A ver si me oyen, porque tengo el aire acondicionado. A ver, aquí. Le pegamos solamente las puntas. No importa que se deshile. Pero, si no les gusta, pues bueno, usan el encendedor y así no se deshila. Pero, como va por detrás, pues no es necesario arreglar eso. Ahora, solamente vamos a ponerle un poquito de pegamento y ponérselo por atrás. ¿Ven? Así. Es como yo fui haciendo estas tiritas que ven. Así, una por una. Pero, se ve muy hermoso. Le resalta el rosadito con el plateado. Hay que ver que tonos son los que se van a usar en el lugar donde va a ser el baby shower. Para uno, más o menos, combinarlo con esos colores. Así. Como les digo, van poniendo una por una aquí, así. ¿Ven? Que quedan más o menos del mismo tamaño. Le poncimos un poquito para que le den un poquito de forma de moño. Ahí. Y así vamos haciendo todas alrededor. ¿Ok? Les voy a mostrar. Voy a dejar a un lado porque voy a hacer el de papá. El de papá usé este grande. Por eso mismo, solamente lo engarroñé. Porque como es mucho, así, miren. Lo engarroñé es juntarlo. Y ponérselo aquí atrás. ¿Ven? Le corto. Quiero mostrarles esto. A que quede ahí. Le pongo saliva en el dedo para que no me queme. Ahora, así todo alrededor. Le ponemos por atrás. Cortamos. Y lo pegamos. Como a ustedes se les haga más fácil. Ustedes pueden quitar o poner lo que ustedes quieran. Lo que les dé la gana. Pueden. Esa es la idea de esto. De poder usar su imaginación. De poder ver que es lo que pueden hacer con sus creaciones. Este suelta un poco de brillo. Pero bueno. Aquí. Se lo voy a poner nada más aquí. Así. Creo que todo alrededor se vería demasiado. Grande. Mientras voy también a hacer una medida de una corbata. Más o menos. Como digamos el molde. Ok. Vamos a hacer esto a un lado. A ver. Si les estoy mostrando de dos. Pues los que estoy haciendo de mami y de papi. Este es un. Filtre. Le llaman. Es como una tela. Pero. Filtre. Se dice. En color plateado. Eso lo corte para cubrir lo que es la parte de atrás del área. Después de que usé los colores. Ustedes usan. Miren lo largo que lo quieren. Ven. Ustedes lo miden. Y pues ya los juntan. Y los pegan los listones. Pero eso se los muestro más adelante. De manera es que esto lo voy a usar para un. Una. Jarrita de dulces. Entonces. Pero lo voy a hacer así como está este. Ok. Para que vean el diseño. Como quedó de ese. Y quiero terminar el del papá. Este es un broche. Que va atrás para ponérselo con la corbata. Pero esto va al final. Pueden ponerle de diferente. Pueden encontrar de diferente. Como ven aquí les muestro. Estos también los pueden usar. Simplemente. Para más rápido. Uno tiene en casa. Aquí voy a dibujar la corbata. Este es la base. Toda la regla. Vamos a usarla. Este. Más o menos. Así. Es como el. Digamos el diseño. Aquí vamos a medirle. Seis. El tamaño que ustedes lo quieran hacer. Tampoco es. Algo que. Vean como aquí yo me equivoqué. Uno practicando. Esto le da. Más o menos. Justo. Un poquito más arriba. Para medirlo. Que quede mejor. Pues entonces. Lo voy a medir. De seis a seis. Donde está la punta. Seis. Ahí está. El centro. El centro. Un inch. Una pulgada. Y de ahí. Entonces ya. Nos quedaría. Más o menos. Bien. Me quito el exceso. Pero aún así. Se ve esto más pequeño. Que eso. Entonces lo que voy a hacer es. Simplemente. Agrandarlo más. Agrandarlo más. Un poquito más ahí. Así. Ven. Así. Ya sí veo que es. Una corbata. Grande. Grande. Y. En esta forma. Abajo. Pues simplemente. Voy. A medirle aquí. Voy a ver. Cuánto es. De doce. La mitad. Son seis. O. Aquí es el centro. Para el centro. Lo voy a hacer así. A ver. No. No sé si se vio. Le hice una línea. Le medí el centro. De doce. Son seis. Le hice una línea así. Porque esto va a ser. El pico. De la corbata. Ven. Ahí está. El pico de la corbata. Ahora voy a recortarlo. Y esto lo voy a cubrir con cinta. Bueno. Aquí ya tengo la corbata cortada. Lo que hice fue. Cortarle un poquito a esto. Porque estaba muy grande. Para ponerlo aquí en medio. Y le puse aquí abajo. Otra parte. Como el de arriba. Y ya está. Recortada. El molde. Quiero hacer una corbata elegante. Eso. Voy a usar este. El gris. Con esto. Para que le dé. Al tono del. Del de la mamá. Entonces. Lo que quiero es. Hacer. Esto. Vamos. Vamos a agarrar. Esta es la parte de. Atrás. O podemos usarla de adelante. Aunque. No importa. ¿Verdad? Lo que quiero es. Que vamos. Ir pegando. Así. Pero. Necesito. Cubrir. Esta parte. Podemos. Empezar. De aquí. O. Lo que quiero. Es. Que vaya. Así. De este lado. Aquí. Está bien. Así. Y lo pego aquí. Le corto aquí. Voy a. Centrarlo. Ponerle un poquito de pegamento aquí. Aquí quede. Según yo centrado. Y le corto. Lo que quiero es hacerlo. Uso esto. Para que no se deshile. Porque como va a quedar. En la parte de atrás. Aquí. Entonces. Vamos a. Tratar. De que no se vea. Esto. Aquí. Lo que estoy haciendo es. Acomodando. Lo de la corbata. Lo de la corbata. Déjame pegar primero uno. Ok. Y. Prefiero. Ir pegándolo. Poco a poco. Espero que quede. Bien centrado. Esto no me preocupo ahorita. Porque ahorita lo voy a arreglar. Lo voy a poner solamente. Pegamento aquí arriba. Si no me oyen. Pues entonces. Se van a guiar un poquito. Lo que ven. Aquí. Voy a poner más. Pegamento aquí. Solamente. Un poco. Que no quede. Que nos quede. Que se vea un poquito natural. Ok. Aquí. Al ras. Del. Del. Del otro lado. Entonces. Esta parte. La voy a pegar. Hacia adentro. Ven. Y. Hacerlo. En forma de. Del pico. Que. Que no se vea. Adelante. Lo mismo. Se mete. Así. Y. Así. Para que. Esta forma. Vaya. Bien. Para que esto. No nos quede así. Pues le pongo. Pegamento. Lo estiramos. Y ahí. Y nos quedó. Una parte. Esto también. La podemos poner. Igual. Que este. Quede. Hacia adentro. Recuerden. Que lo de atrás. No se ve. Solamente. Adelante. Que quede perfecto. A ver. Así. Ahora le vamos a poner. Otra tira. Lo que hacemos es. Otra vez. El mismo proceso. Yo creo que van dos ahí. Porque ya las otras van como. Atravesadas. Acuérdense que esto es. Más o menos. Como las corbatas. Voy a medirle. El tamaño que necesito aquí. Y hago el mismo proceso. Lo que voy a hacer es pegarlo. De una vez aquí. A ver si se me hace más fácil. Que quede centrado. A ver. Aquí. Que quede encima del otro. Para que no se vea lo blanco. Y. Un poquito más. De lo que uno. Calcula. El. Está enfrente de mí. Y a veces. No. Agarra bien. Bueno. Aquí. Aquí vamos. A tratar de pegarlo. Yo creo que aquí adelante. Primero. Para que se vean. Ajá. Aquí adelante. Primero. Solo las puntitas. Puntitas. y ahora el resto lo volteo aquí también lo pego me quemó porque no me puse saliva ahora aquí vamos a hacer que esta parte se vea bonita por el otro lado esto no importa porque va por detrás este lado también pego la orillita para asegurarme que no se va a ver el fondo como ven quedó un poquito largo y corto lo pego ah, está pegado ok pero voy a usar un poquito el encendedor para que no se deshile voy a usar aquí para atraer todo el gris que se pueda ya de ahí le fronzo aquí un poquito que nos quede muy bien muy bien pegado esto ahí a ver así nos va quedando recuerden que esto va encima de aquí ahora lo que voy a hacer es otra vez esto lo pego aquí y esta ahora va a ir diagonal entonces lo que vamos a hacer es ir pegándola diagonalmente ok de hecho la puedo pegar desde acá desde ahí la voy a pegar vean aquí ya va a ir diagonal no le pongo pegamento en esto para que se vaya guiando nuestra corbata se vaya acumulando como va ir quedando aquí aquí le quiero pegar pero no se puede son le voy a poner después un pedacito de agua voy a ver a ver como me quedan varias vueltas creo que con una así y otra no se ve bonito para que no quede saturado de de esta corto aquí entonces voy a bajarla para hacerla la que sigue solo estoy acomodándola y voy estoy acomodándola y voy pegándola a la vez vamos a ver como se ve aquí muy bonita la voy a ir pegando mejor así en gris me conviene ir haciendo pegar en las orillas acá también si no no unas quemadas pero bueno las orillas las orillas Gracias. Recuerden que estoy usando este tono para que vaya con el anterior, ven aquí, está alzándose, lo puedo ir pegando también. Gracias. 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 Ok. Ahora acá. Aquí. Ve cómo queda esto aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es traer todo ese sobrante. Para acá. Aquí le damos. Aquí le vamos a dar. ¿Qué pasó? ¿Qué se oye? Oye, se me hace que la teta anda marcando el culo. No me hace malo. Yo creo que no fue a trabajar la vieja. Bueno, pues aquí se supone que trae la dirección. 8, 8, put on roll, ajá, pero aquí, este dice el Hapsack, ajá, donde está el McDonald's, para adentro, ajá, sí, sí, una laguna, es eso, ajá. Ok, esto, para que me guíes un poco, porque si está un poquito, pues no, no está laborioso, sino que hay muchas puertas. Ah, bueno, ok, ok, listo. Trabajan, trabajan. Ah, bueno. Trabajan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si se ve. Gracias por ver el video. Aquí lo voy a subir. Lo que estoy acomodando es que quede la punta bien acomodada. Ok, quedo bien. Aquí lo voy a hacer. Entonces, este diseño medio lo pongo y de este gris lo terminamos. Le puedo poner unas tiras. Aquí. Las dos o tres. La cosa es que se vean. Aquí. 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 Esta parte. Aquí. 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 Pego otra, ok. Lo que no quiero es que se vean muy juntas, ok. Entonces, está ahí y está aquí. Aquí, 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 aquí. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora sí. Ajá. Y es una corbata elegante. Aquí. Creo que le falta una en esta pequeña punta. Aquí. 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 que más tonos tiene este vamos a ponerle esta creo que necesita un rosita necesita llevar el tono rosado entonces vamos a poner unas tiras de rosado que lleve su combinación como la de mamá vamos a ponerle aquí abajo estoy viendo más o menos como quedaría vamos a ponerle aquí la masa así vamos a ponerle aquí en el centro ahora vamos viendo que va necesitando vamos a ponerle aquí en el centro vamos viendo poco a poco a ver si puedo ponerle una aquí si, se ve mucho mejor que esa ¿verdad? pero no se la voy a quitar se la voy a poner encima porque ya ya le puse esa no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro a ver así si les gusta mis videos suscríbanse no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro no se la voy a ponerle aquí en el centro y 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 de aquí mismo se agarraría nuestra corbata ahorita voy a tratar de hacerlo mejor por el frente tengo calcomanías que podemos pegarles a nuestras decoraciones lo que tengan pueden ponerle ustedes para cubrir el área zapatitos así ustedes pueden pegarlos donde ustedes quieran bueno, vamos a pegar esta parte yo creo que no quiero saturarlo voy a hacer la parte de atrás como les dije por ahora para poder agarrarla voy a hacer la parte de atrás voy a hacer la parte de atrás y solo la estoy haciendo para meterle un cordón aquí y le voy a ir pegando para que se descortan estas voy a dar vuelta y le voy a dar Voy a despegar aquí Voy a cortar aquí Y ahora si no me alcanzó Esta parte Se ve muy mal esto Voy a quitar Como ven Hay veces que uno tiene que Ver como queda mejor Voy a quitar Voy a recortarle aquí De todas maneras Tengo otro más grande El gris Lo voy a jalar Porque entonces me va Solo voy a cortarle aquí Esto lo voy a tapar después Lo que no quiero es dañar la corbata Aquí tengo otro más grande Ahora lo que voy a hacer es Aquí ahorita no lo voy a pegar Lo voy a pegar de aquí para acá La orillita Doblamos Hay que ver Como uno puede hacer lo mejor De una vez Le voy a sacar la cantidad Que necesito Entonces voy a empezar A pegarlo Solo aquí Para después ponerle El atravesado Esto es para taparlo Ahí está Ahora voy a buscar Por el visutón Aunque este podría Servirme Sí, claro Voy a medir mi cuello Tratar de que le entre a la persona O lo podemos dejar Largo Es mucho mejor Y amarrarlo por atrás Vamos a buscar la mitad Aquí ya casi estoy Creo que estoy terminando La corbata Esta es la mitad Entonces vamos a centrarlo Aquí Y ahora sí le pego Esta parte Por acá también Y aquí también Voy a pegarlo Haciéndolo Hacia Arriba ¿Ok? ¿Por qué hacia arriba? Porque Lo que vamos a hacer es Que quede así De esa manera Nos vamos a asegurar De que Esta parte Eso quede Así A ver Aquí le voy a Dar un Como un twist Y así Y así La persona Se lo va a amarrar Por atrás Y queda Nuestra corbata Bien bonita Aquí atrás Voy a hacer Lo que le hice A esto Un Relleno Un Relleno Pequeño Eso para que Me dé la Como les digo Es el fieltro Me dé la Medida Más Aquí Bueno no quede Tan Tan Bultoso Ahí Ahorita le quito El exceso Si me quedó Exceso Pero creo que No quedó Muy bien Ahora si lo pego Pues a este Solamente Pues yo le pegué El de este Aquí Bueno Aquí voy a Pegarlo Aquí lo ve Lo que queda Voy a poner aquí Alas De aquí arriba Para que peguen También Y centramos Y nos quedó Nuestra corbata Aquí solo le estoy Acomodando Unas cositas De Plástico O pueden ponerle De Sticker Mire este se ve Bonito Ustedes lo Acomodan Donde Vean Se ve mejor Ponemos El pegamento Así Así Vamos a ponerle Aquí O aquí Me gusta Esta Esta Aquí Ustedes Pueden encontrar Diferentes Tipos De De Stickers Pueden Pueden pegar Donde Donde Ustedes Vean Que le quedan Aquí Como No creemos Que quede Tan pesado Pues bueno Le Podemos Poner Los zapatitos En los listones Un Baderito Así Aquí Patito No Porque Como es un Elefantito Ven Aquí Le voy a quitar Este Que le puse Aquí Se lo voy a Poner Aquí Así Ustedes Van Poniéndole Cositas Y se va A ver Bonito Voy a Buscar Más Aquí Le voy A quitar Este Recuerden Que son Stickers Me gustó Más Este Viene El más Grande Y Se puede Poner Aquí O Lo puedo Poner Acá Usted Queda Mucho Y Mejor Más Bonito Ahí Ya Como les Dije La decoración Ya viene Siendo Algo Que De lo Que Ustedes Tengan Aquí Baby Queda Perfecto Y Pueda Ponerle Baby Girl Ahí Ahí Encontré Estas Bonitas Muy Muy Lindas Se La Voy A ver Si Se Puede Pegar Aquí Baby To Y En la Cabecita También Para que Pegue Ahí A ver Si Se Sostiene Entonces Estos Stickers Me gustan Más Estos Son Unos Biberones Sweet Aquí Le podemos Poner Esta Palabra Sweet Ahí Ahí Aquí Le estoy Poniendo Más A ver Si Del Papá Queda Bonito Ahí Pongo Pega Y Que Quede Ahí Ahora Seguimos Con Más Esto Se ve Un poquito Ahí Ahí Hay que Combinar Un poco Más De Esto Aquí Estoy Moviendo Más Los Stickers Quedan Ahí You are my sunshine Podemos Saturarlo Más Ahí Aquí Está Aquí She Is Sweet Baby Sweet Baby Ok Parece que ya Ahora Estos son Unos Diamantitos Que Pensé Que Podría Ponerle Voy a Tratar De Ponerle Unos Aunque No Se ve Muy Bonito Así Quería Ponerle Unos Diamantitos Aquí Pero No Así Quedo Muy Bien Ok ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.